Hola amigos, ya volvimos ¿Nos extrañaron? Pues estamos disfrazados, se preguntarán por qué Pues ya va a ser Halloween Y pues hoy decidimos hacer este video vestidos de Cusco ¿Quién es él? Y yo soy Edna Moda Edna Moda Y otra Sí, yo soy un hombre y es una mujer ¡Importa! Y pues se nos ocurrió hacer una batalla de calabazas Hemos visto que a muchas personas les gusta tallar calabazas y les hacen figuras muy padres Y pues nosotros quisimos tallar una nosotros también Y a destacar que yo nunca lo he hecho, ¿tú lo has hecho? Yo tampoco he hecho una calabaza Y pues vamos a ver cómo nos queda Decidimos tener una misma imagen los dos para pues ver a quién le queda mejor Y ustedes digan a quién le queda mejor Sí Y pues también queremos, mientras hacemos calabazas les vamos a ir diciendo algunas cositas que les queremos decir Sí, pero no sé si hace falta algo Pues las calabazas Hay que parecirlas ¡Muy bien! Este, pues se preguntarán por qué están cortadas ya nuestras calabazas Pues es que es la segunda vez que estamos tratando de grabar este video Pues nos dimos cuenta que no está grabando Pero pues lo único que llevamos es Esto Les vamos a poner El dibujo de la calabaza Que vamos a hacer Y ustedes se van a encargar de decidir ¿Quién le quedó mejor la calabaza? Y pues vamos a tratar de hacerlo en el menor tiempo posible Porque pues, ustedes no saben, pero ahorita van a llegar todos nuestros amigos Porque vamos a tener una fiesta de disfraces Y pues ya van a llegar como en una hora Así que nos vamos a tratar de apurar Pero no vamos a hacerlo rápido para llegar a quién le queda Vamos a tratar de hacerlo lo mejor que se pueda Sí Y pues aquí les dejamos la imagen Y pues vamos a comenzar Muy bien Compramos estas cosas para Pues para decorarlo Y todo eso Y pues ya vamos a empezando Pues hay que hacerlo, cariño Ahorita les mencionaba que está bien dura Les queremos decir que muchas gracias por llegar Mil vistas Llegamos a más de mil visitas en el video pasado Si viene la broma de para mi hermano Si no lo han visto, aquí les voy a dejar arriba el video que hicimos Sabemos que les gustó mucho el video Y pues la verdad no queremos hacer tantas bromas Pues para que no se... ¡Ay! Salió Si viene el canal de bromas ¿Eso pongo en una bolsa? ¿No? ¿Dónde está mi tapa? Bueno, sigamos Sigamos Oye, teníamos una orejita para ir limpiendo Pues ya sabemos que nos fuimos como dos meses sin subir videos y así Pero es porque estábamos en la escuela Sí, les dijimos en el video antepasado que íbamos a entrar a la escuela Así que no íbamos a poder hacer videos tan seguidos como siempre Y no queremos pasioneros Aparte de que ya estamos subiendo más videos a nuestros canales personales Suscríbanse a mi canal, ¿qué te refieres? También ya tengo el mío, Roberto Austin Y vean nuestros videos, hemos estado subiendo muchos videos últimamente Pero prometemos que ya vamos a empezar a subir otra vez aquí en Austin y Cana Ya tenemos varios videitos planeados, así que pues espérenlos Por cierto amigos, ya vamos a cumplir un año en el canal Sé que no hemos subido muchos videos en un año Tampoco hemos subido demasiados en los suscriptores Pero queremos hacer un especial de un año Para festejar que ya llevan mucho tiempo aquí Y cabe destacarte también por sus días, es nuestro aniversario y cumplimos Cuatro años Muchos años Pues vamos a dibujar Cabe destacarte que Austin es súper bueno dibujando Y yo soy horrible No puedo ver nada con otro cabello No sé si parezca pero pues lo voy a cortar Así que a ver cómo me quedan A ver si me vieron chiquitas porque ya me cansé y me voy a sentar Eso ¿Qué es lo que dice el parque en todo? ¿Con una cuchara no se podrá quitar? No sé A ver si me quedan Bueno no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Empezamos a las 6 y algo Y ya son las 8 Después de mil años terminamos Y les vamos a enseñar nuestros calabazos Recuerden, ustedes votan 1, 2, 3 Ah, pues lo que sigue es poner una vela Así que Vamos a ver las velas Tenemos estas velas Que obviamente son verdaderas Y se meten aquí Bueno, tenemos que apagar la luz para que la vean Así que tenemos un solo Listo, amigos Así quedó ¿Qué les parece? Comenten cuál les gustó más La del lado derecho o la del lado izquierdo Que esta es la mía La que se va a mover ahorita Ahorita las vamos a enseñar de cerca Para que las vean bien Bueno, amigos Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y pues ya volvimos Así que vamos a estar subiendo videos de nuevo Y pues ya saben Si no subimos videos Perdónanos por la escuela Pero vamos a echarle todas las ganas Y también les vamos a dejar aquí El link para que vayan a las páginas de estos canales KTRG y Roberto Asti Y pues obviamente las redes de este canal Vamos a iniciar Sí Y suscríbanse, amigos Denle like Compártanlo Y comenten cuál les gustó más Sí La número uno O la número dos Pónganlo en los comentarios Si les gustó más la uno O la dos Y pues sí Me corté un poco Así que eso es un punto Nada más El mío quedó chimuelo Sin querer Pero pues ya No olviden ponerle dos dientes Y pues sí, amigos Nos vemos en el siguiente video Nos vemos en el siguiente video Y recuerden Yo soy Cusco Kat Yo soy Esna Mova Nos vemos en el próximo video, amigos Bye Chau 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 Gracias por ver el video.